Bueno, esto es lo que ha pasado con Joseph Kral, impresionante el vuelo que ha dado el piloto checo, es la imagen que estamos viendo por primera vez, coche absolutamente descontrolado en la frenada de la horquilla y el golpe ha sido monumental, ha sido muy fuerte el golpe. Acabamos de ver como el piloto ha sido introducido ya en una ambulancia, va a ser trasladado de momento al centro médico, y es esto que es la primera imagen que vemos del piloto checo, que ahí, bueno, se ha movido un poquito, pero yo creo que estaba inconsciente, es impresionante el vuelo. Yo no me he imaginado que había sido una relación tan impresionante. El golpe es fuerte, el golpe es fuerte porque no ha perdido nada de velocidad, no ha tenido oportunidad de frenar porque realmente las ruedas no...